Música Música Yo sé que hay muchas mujeres y que solo quien me quiera Pero digo una locura, solo pienso en ti morena Mi corazón y mi pie escondido, y tu alma me ha perdido Y hay sobre tus costitos, ahora tienes que tenerlo ¿Qué voy a hacer? Si te quedas primero, ya te adoré Y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Si te quedas primero, ya te adoré Y olvidarte no puedo Música Música